Buenos días, bueno, hoy convocamos una conferencia de presa porque estamos verdaderamente, además de indignados e indignadas, muy preocupados porque nos parece que el Senado de la República tendría que ser la vanguardia en la exigibilidad del cumplimiento de los derechos humanos, de las políticas que garanticen el cumplimiento y respeto de los derechos humanos de todas las personas sin ningún tipo de discriminación. Nos parece que la reforma de junio de 2011 que acaba de cumplir tres años, refiere con mucha puntualidad en su artículo primero que no puede de ninguna manera, bajo ninguna circunstancia, discriminarse a ninguna persona por ninguna condición. La humanidad está avanzando justamente para que ninguna persona, por cualquier situación en la que se encuentre, por cualquier circunstancia, cualquier situación que le haga ser distinta o diferente de las demás, tiene que sufrir ningún tipo de discriminación. La relevancia de distinguir bajo el principio pro persona en el artículo primero constitucional es precisamente que cada persona es diferente, autónoma, libre de las otras y nos parece que esos principios tendrían que ser tomados en consideración no solamente cuando estamos trabajando en reformas o en el diseño de nuevas leyes, sino también tienen que ser tomados en consideración en la creación de las comisiones que tienen que trabajar en la revisión de estas reformas y estas nuevas leyes. Hay una congruencia establecida como marco fundamental en nuestra Constitución y somos los primeros que estamos obligados a cumplirla. Lo que hemos escuchado el fin de semana en la instalación de la Comisión de Familia y Desarrollo Humano que preside el senador José María Martínez y Martínez y que fue instalada con la presencia entre otras personalidades también por el presidente de la Junta de Coordinación Política, el senador Jorge Preciado y que ambos esgrimieron comentarios que justamente van en contra de lo que debiese distinguir este senador de la República. A mí me recordó un hecho verdaderamente lamentable para la humanidad. este hecho lamentable en la Alemania nazi de 1936 en donde Himmler decide constituir una comisión, un comité que tenía dos características muy puntuales, ir contra el homosexualismo e ir contra las personas, contra las mujeres que abortan. La persecución del homosexualismo sabemos fue algo que se padeció en la Alemania nazi y así como hubo otros estigmas distintivos para, insisto, estigmatizar a personas por estas diferencias, también la hubo para quienes eran homosexuales. El triángulo rosa que ustedes ahora ven, también ese triángulo estaba puesto en miles de hombres en los campos de concentración de la Alemania nazi. muchos años pasaron, muchos decenas de años pasaron para que se pudiera conocer con precisión los estragos o más o menos con cierta precisión los estragos de la persecución contra los homosexuales en la Alemania nazi y en los territorios que ocuparon, porque era un asunto que se mantenía bajo el anonimato. Supimos cuántas personas de origen judío fueron asesinadas, supimos cuántas personas por ser comunistas o socialistas, por ser gitanos, por ser protestantes, los testigos de Jehová también tuvieron su propio triángulo que les distinguieron con su propio color púrpura que les distinguieron de los demás. Entonces, estos estigmas ahora los estamos viviendo, por desgracia, también en el Senado de la República y eso es muy preocupante. Hoy vamos a llamar la atención de manera propositiva, asumiendo nuestra responsabilidad para informar, para orientar, para tener como presente nuestro texto constitucional y plantear con mucha puntualidad su trascendencia a todas las personas sin discriminación. Hoy anuncio, anunciamos, que vamos a tener un conversatorio con familias diversas, de mujeres y de hombres que han decidido constituir su familia y que aquí en el Senado de la República, como ha sido una característica de esta legislatura, seguiremos trabajando porque no se imponga ningún tipo de discriminación y se actúe en consecuencia con lo que la Constitucional establece. Por eso, en este anuncio que yo acabo de hacer y además para elevar su voz como una protesta clara a estas declaraciones de los colegas de Acción Nacional, siendo uno presidente de la Junta de Coordinación Política, al que, por cierto, le estoy dirigiendo un oficio en donde le estoy pidiendo que aclare cuáles son las atribuciones de manera explícita de esta comisión para fundar si está apegada a la Constitución o no. Eso en primerísimo lugar. Y en segundo lugar, llamando la atención a que en el Senado de la República nos conduzcamos con apego a nuestra Carta Magna. Somos los primeros que estamos obligados, porque además de formar parte de los tres poderes de la Unión, también estamos obligados a pugnar porque las leyes puedan ya armonizarse con el precepto constitucional que fue reformado hace tres años. Nos parece verdaderamente lamentable que una comisión como la que se constituyó de la Familia y Desarrollo Humano tenga este cariz fascista, tenga este cariz persecutor contra quienes son homosexuales y lesbianas y contra aquellas mujeres que deciden interrumpir legalmente su embarazo o contra aquellas mujeres que en el anonimato sufren. Muchas de ellas mueren, que están sumidas en la extrema pobreza y por eso, por desgracia, tienen que recurrir al aborto en condiciones totalmente insalubles, en condiciones totalmente peligrosas para su vida y por supuesto también para su salud. Voy a darle la palabra, esta comunicación con mucho gusto se las doy porque es una comunicación pública como todo lo que hacemos y por supuesto hoy voy a darle voz en este Senado de la República a quienes me acompañan, forman parte de esta asociación de familias diversas que se reúnen, que trabajan en función de, no solamente de sus derechos desde la diversidad sexual, sino por la preeminencia y la garantía y la lucha por los derechos humanos de todas las personas son personas de una gran trayectoria cada una en donde se desenvuelven y puedo anticipar que son un ejemplo de familias estas familias que necesitamos construir, apoyar para que garanticen el amor que necesitan las niñas y los niños en nuestro país para la reconstrucción del tejido social que como hoy se evidencia en el informe del IFE sobre lo que es nuestro país pues pareciera que no, pero está ligada a la misma preocupación de lo que tenemos que hacer en nuestro país. En primer lugar, le voy a dar la palabra a Felipe Nájera para que junto con posteriormente Jaime Morales nos platiquen desde su roncopecho cuál es su respuesta a esto que por desgracia acabamos de vivir un mal viernes la semana pasada para el Senado de la República con la constitución de esta comisión que debemos aclarar para qué fue constituida si es para lo que nos dijeron ahí los señores senadores de Acción Nacional entonces tomemos las medidas necesarias para que haya un recauzamiento en el cumplimiento de nuestra constitución. Por favor, Felipe, sí de estar amable. Gracias, senadora. Gracias por invitarnos a alzar nuestra voz. Bueno, yo les voy a leer algo que preparé. Dice, el pasado 12 de junio en el presente en este recinto se instauró la Comisión de la Familia y Desarrollo Humano. Una comisión presidida por el senador José María Martínez del Partido Acción Nacional quien para tal motivo declaró que una de sus prioridades sería cerrarle la puerta a entidades o políticos que piensan más en tendencias o modas refiriéndose por supuesto a las familias no tradicionales a las familias como las que conformamos mi esposo Jaime y nuestra hija Alejandra. Nosotros no estamos de acuerdo que el Senado de la República una institución del Estado creada para legislar a favor de los derechos de los mexicanos haya puesto una comisión ordinaria que puede ingerir irresponsablemente en los derechos humanos ya otorgados por nuestra constitución. Un servidor público, un legislador no está para cerrar puertas como dijo usted en su discurso inaugural puertas que nos han costado años de lucha y miles de muertes a quienes hemos sido discriminados por una u otra razón. Su trabajo, señoras y señores, senadores, legisladores es abrir puertas, abrir derechos, leyes que nos beneficien, no leyes que nos inciten a la violencia y al bullying en vez de gastar el dinero de nuestros impuestos para ver qué derechos nos pueden quitar úsenlo para ratificar las decenas de convenios a favor de los derechos humanos que ha firmado nuestro país en tratados internacionales. Lean bien la constitución, señoras y señores, senadores, legisladores ella habla de personas y no de hombres y mujeres para formar una familia lean bien la resolución que la Suprema Corte determinó ante la acción de inconstitucionalidad promovida por el expresidente también panista Felipe Calderón donde determina que de conformidad al artículo cuarto constitucional el legislador ordinario está para proteger la organización y el desarrollo de la familia en sus múltiples organizaciones y manifestaciones donde también determinó que la familia lejos de ser una creación jurídica se origina de las relaciones humanas lean bien donde ha puesto de manifiesto que las leyes deben proteger el sentido amplio y tal protección no debe ser sólo abarcar a las familias que surgen del matrimonio de un hombre y una mujer sino también las formadas entre personas del mismo sexo que por cierto también pagamos impuestos es evidente que su obligación de saber sobre nuestros derechos y sobre los tratados que México ha firmado al respecto no está cumplida y que es más importante su sentir personal y su particular y discriminatorio concepto de familia para presidir y trabajar en los objetivos de esta comisión si esta comisión ya se creó desde estos principios anticonstitucionales y no respetando las instituciones como la Suprema Corte de la Nación ya comenzó mal y exigimos su disolución mi familia no es una moda mi esposo no es una moda que ha durado hasta ahora 14 años de trabajo en pareja nuestra hija Alejandra no es una moda a la que le cambiamos los pañales y le llenamos de amor a diario no somos una moda de familia por la que los tres trabajamos todos los días para ser mejores seres humanos y mejores mexicanos para la directora y dueña de la escuela donde va nuestra hija Alejandra desde hace dos años tampoco lo somos les leo este mail que hace unos días nos envía a mi esposo y a mí Felipe y Jaime felicitaciones a los dos no me puedo ir a dormir sin compartirle lo que mi ser siente inicié la escuela el colegio donde va nuestra hija a los 19 años con un sueño construir un espacio donde los niños pudieran ser quien eran en un ambiente de amor y libertad donde hace tres años inicié la capacitación con grandes seres jóvenes que pudieran continuar y yo atrás pues ya me empezaba a sentir cansada no ha sido fácil pero hoy con su ejemplo algo se despertó en mí yo no creo en las casualidades y sabía que mi Ale había llegado con nosotros por alguna razón hoy la he descubierto y he hecho mío su sueño y mi gran responsabilidad voy a estudiar y sobre todo me encantaría tener contacto con ustedes para que en el Buckingham exista este descubrir y conciencia para el respeto y amor y conciencia a la diversidad mi reflexión es por donde empezar los padres o los niños y se refleja en mi rostro una sonrisa ustedes ya lo han hecho ahora entiendo aunque me duele mi Ale tiene que volar a ampliar nuevos horizontes y abrir conciencia para que logremos en amor el mensaje de la unicidad descubrí hoy mi ser y admiro de ustedes que lo hacen con inmenso amor que disfruten mañana y todos los días el tener a Ale junto a ustedes los amo y los admiro con todo respeto Ofelia Carmona mi familia no es una moda señores legisladores senadores mi familia es la muestra de la diversidad familiar que existe en nuestro país desde siempre que sus ideas no les permitan voltear a vernos no les da el derecho a legislar desde su particular y prejuicioso punto de vista no lo vamos a permitir respetamos las diversas formas de pensar y de vivir la vida pero no estamos de acuerdo en que un representante legislador lo haga sin pensar en esa y para esa diversidad espero que no piensen que con este mail la maestra y directora una maravillosa mujer de 70 años pretende entrar a nuestra moda este mail habla de amor de pasión por la enseñanza y de la búsqueda del desarrollo humano del que ustedes hablan del que ustedes dicen buscar aquí está ella una maestra desde hace más de 30 años y aquí estamos nosotros ciudadanos y papás esperando y necesitados de recursos bien intencionados y de políticas públicas incluyentes acordes a nuestra realidad estamos esperando leyes que no discriminen esperamos una ley de educación pública con libros de texto que le ayuden a la maestra y a nuestros hijos a vivir sin violencia sin discriminación y en un país incluyente y legal gracias muy bien por favor Jaime buenos días señora Angélica de la Peña muchas gracias por invitarnos a pronunciarnos pero sobre todo gracias por su apertura de miras señoras y señores es evidente que el motivo de instalar la Comisión de la Familia y Desarrollo Humano está inmersa en la incapacidad del Estado mexicano de dar seguridad y trabajo a los mexicanos el senador Chema Martínez y legisladores que lo acompañan dicen que los homosexuales lesbianas y mujeres que libremente deciden sobre su cuerpo las familias homoparentales y lesboparentales estamos de moda no senador Chema Martínez y legisladores que lo acompañan ustedes son los que pretenden estar de moda subiéndose al carro de acabemos con el bullying pero que cree le ganaron los diputados que por cierto de manera absurda pretenden que con castigos más severos lograrán erradicar la violencia quiero decirle algo senador Chema Martínez y legisladores que lo acompañan discriminar ser homofóbico misógino macho ignorante y dividir a la población entre buenos y malos provocando el odio no está de moda no es algo nuevo Hitler mandó a millones de judíos y miles de homosexuales por el solo hecho de serlo a los hornos crematorios y dividió a su pueblo generando odio y violencia senador Chema Martínez y legisladores que lo acompañan ustedes pretenden combatir el fuego con gasolina pretenden combatir el bullying promoviendo el odio y la violencia cuando el estado mexicano del que ustedes forman parte garantice el empleo oportunidades de estudio la honestidad el respeto y el amor la violencia cesará pero mientras la mejor oportunidad para los jóvenes de hoy sea unirse al narcotráfico esta sociedad está condenada senador Chema Martínez y legisladores que lo acompañan que fácil resulta echarle la culpa de la falta de valores en la sociedad a los homosexuales lesbianas y mujeres que conscientemente deciden sobre su cuerpo y su futuro que fácil es encontrar chivos expiatorios en lo que a usted senador por acción nacional y legisladores que lo acompañan consideran una población minoritaria vulnerable y sin voz pues quiero quiero decirles senador Chema Martínez y legisladores que lo acompañan nosotros los homosexuales lesbianas y mujeres que libremente deciden sobre su cuerpo y su futuro decirle que no somos pocos que no somos débiles que sí tenemos voz pero sobre todo que nos asiste el derecho y la ley senador por el pan Chema Martínez y legisladores que lo acompañan la constitución política de los Estados Unidos mexicanos la suprema corte de justicia de la nación y millones de mexicanos y mexicanas pensantes progresistas que quieren y trabajan por un México sin odio y sin violencia están con nosotros señoras y señores senadores de la república es vergonzoso el simple hecho que en el seno de esta cámara se haya instalado la comisión de la familia y desarrollo humano que recibirá 300 mil pesos mensuales para cumplir con los objetivos personales y del grupo del senador Chema Martínez y los legisladores que lo acompañan no garantizar los derechos de la población LGBTI y de las mujeres que deciden libremente sobre su cuerpo y su futuro abiertamente se estarán gastando recursos públicos para discriminar para impulsar una postura religiosa única así sin más consecuencias con toda impunidad y descaro con enormes riesgos para la población LGBTI por ser una comisión ordinaria con alcances en la legislación y en las políticas públicas señores y señoras senadoras exigimos en primer lugar la renuncia inmediata del senador José María Martínez y Martínez a la presidencia de la comisión y en consecuencia la cancelación de esta comisión que nació sesgada y ultrajada por su presidente desde un inicio y finalmente senador Chema Martínez y legisladores que lo acompañan los invitamos a pasar un día en nuestra familia mi esposo Felipe Najera y nuestra hija Alejandra y yo estamos seguros que al conocer nuestro entorno comprenderán que sus prejuicios y sus pretensiones están equivocadas muchas gracias por favor Ángela y Farache buenos días buenas tardes creo ya a todas y todos muchas gracias a la senadora Angélica de la Peña por esta invitación a acompañarla en esta rueda de prensa que me parece fundamental como empiezo diciendo desde luego que estoy totalmente de acuerdo con los dos compañeros que me antecedieron y retomo el discurso donde lo dejó mi antecesor en el micrófono en relación a los prejuicios como feminista y como lesbiana como estudiosa como investigadora y académica que soy del tema de la lesbofobia de los derechos humanos de las niñas y las mujeres pienso y coincido con esto con muchas y otros muchos estudiosos que uno de los grandes pilares de los prejuicios es la ignorancia creo que el discurso de instalación del senador Martínez de esta comisión de la familia del desarrollo humano lo que deja claro si ustedes escuchan con atención los ocho minutos nueve minutos que dura el discurso de instalación del senador es la ignorancia del senador en materia de derechos humanos lo cual me parece gravísimo como ya señaló la senadora Angélica de la Peña proviniendo ese discurso de un senador de la república que está obligado a cumplir con el texto constitucional me parece también gravísimo el ataque del senador a las decisiones de la suprema corte de justicia de la nación que ha demostrado en este país un claro compromiso con la defensa del texto constitucional y por tanto con la defensa de los derechos humanos que le recuerdo al senador están inscritos en el mismo texto constitucional desde la reforma al mismo realizada en el año 2011 el texto el discurso del senador mueve a muchas reflexiones aparte de constatar desde luego su ignorancia y con el afán propositivo que siempre nos plantea la senadora Angélica de la Peña en este texto en estos casos quisiera proponerle al senador a quienes integran la comisión de la familia que esperemos desde luego no siga vigente y a los equipos asesores de las senadoras y senadores que tomen en cuenta diversos instrumentos que son para nosotras fundamentales el primero además lo digo porque es el más cercano y probablemente el senador por sus múltiples ocupaciones no ha tenido lugar y espacio para leerlo es la última resolución tiene apenas un mes de la 44 asamblea de la organización de estados americanos que se llama precisamente derechos humanos orientación sexual e identidad y expresión de género en esta declaración los estados de la OEA se comprometen como uno de sus obligaciones y deberes fundamentales en la materia a evitar interferencias e injerencias en la vida privada de todas las personas pero en específico por el tema de la resolución de las personas lesbianas gays transvestis transexuales y lo que se conoce como de la diversidad sexual en cuanto al otro punto que me parece vital en la intervención del senador que es el referente a las mujeres que interrumpen su embarazo ya lo ha resaltado a la senadora Angélica de la Peña pero no quiero dejar de mencionar que el comité de expertas de la CEDAU hace dos años combinó al Estado mexicano como una de sus recomendaciones principales al último informe rendido ante el comité de expertas por el Estado mexicano que se lograra en el plazo de cuatro años que es cuando tiene que volver a rendir su informe el Estado mexicano ante el comité a que se armonizaran conforme a los parámetros de los derechos humanos todas las legislaciones estatales en materia de interrupción legal del embarazo combinó también al Estado mexicano a que se respetaran en todos los estados las causales de interrupción legal del embarazo como una defensa del derecho de las mujeres a decidir sobre sus vidas y sus embarazos por último dos cosas quiero anotar creo que en este país si me equivoco la senadora que me corrija por favor los partidos tienen la obligación de destinar el 2% de su presupuesto al 3% que bueno que me equivoqué que bueno que me equivoqué es el 3% a acciones destinadas al logro de la igualdad de género de la formación del diseño de políticas todo de liderazgos femeninos yo conmino a las compañeras panistas a los integrantes del PAN a que revisen que están haciendo en su partido con ese 3% porque después de escuchar el discurso del senador en el que oiganlo por favor con detenimiento para ver lo que es un lenguaje discriminador un lenguaje sin perspectiva de género únicamente menciona a los hombres padres tíos y hermanos de este país le recuerdo al senador y lo remito a las estadísticas del INEGI que en este país el 52% de la población pertenecemos al sexo femenino somos niñas y mujeres por otro lado ya para terminar conmino también creo que sería una acción importante que estoy segura que las senadoras están por concretar la creación de la unidad de igualdad en el senado que es precisamente un espacio para el seguimiento de este tipo de lenguaje de acciones y de expresiones al interior de toda la estructura e infraestructura del senado muchas gracias gracias por favor Yania Córdoba buenos días agradezco mucho la posibilidad de hablar en nombre de todas las familias diversas que pertenecemos y vivimos en México le agradezco senadora de la Peña que nos dé la voz y el voto que nosotros queremos demostrar que no somos unos que no somos poquitos que no somos modo que desde nuestra familia nosotros venimos a mostrarles que estamos generando hijos tolerantes que están en contra de la homofobia desde que nacen porque vivimos en una familia diversa que tenemos los mismos valores y que se los inculcamos a nuestros hijos con el objetivo real de que la homofobia que actualmente existe se erradique que verdaderamente sabemos porque tenemos a la mano los datos estadísticos que demuestran que efectivamente la homofobia mata que genera odios entre familias y que eso nos genera a nosotros como personas diversas como familias diversas que estemos por eso es que actualmente creen que es una moda porque hemos tenido la posibilidad y la facilidad de salir y decir que estamos y que existimos anteriormente no la teníamos y si la teníamos era por medio de esto para que nos criticaran y nos juzgaran no para que nos apoyaran nosotros somos familias que tenemos el mismo derecho que todos que todos ustedes mi única idea es hablar por todas las familias que existimos que sabemos que no somos miles somos muchos por lo tanto queremos y deseamos que esta comisión que por lo menos tome en cuenta y considere que la tolerancia que nosotros estamos fomentando de nuestros hijos la obtengan ellos mismos que nos eviten le pedimos al senador preciado que está exactamente aquí atrás de nosotros que nos escuche que estamos levantando la voz porque somos que venga que venga y que le digamos abiertamente que estamos aquí presentes y de cara para que también nos diga el objetivo de su comisión y que derive todo aquello que mencionó en contra fuera de las familias fuera de lo tradicional y discutamos el tema frente a frente a ver está aquí el senador preciado presidente de la junta de coordinación política yo lo conmigo a que venga y nos acompañe a esta conferencia de prensa después de haber recibido mi oficio sería muy importante que nos explicara cuál es el sentido de esta comisión le pedimos cuentas al senador que nos diga cuál es el sentido de esta comisión y en vez de venir y estar allá que venga y dé la opinión dé la cara ante nosotros acá todo indica que vino a interrumpir nuestra conferencia de prensa señor senador yo le pido respeto a nuestra conferencia de prensa y en todo caso venga acá con nosotros en esta pluralidad democrática que distingue al senador de la república todos tenemos derecho a expresar nuestra opinión solamente tenemos un límite el único límite es el que la constitución establece voy a pedirle a Olivia Rubio que haga uso de la voz senador preciado que bueno que está aquí a lo mejor si esto si le interesa quiero comentarle que hoy por la mañana a la una con dos ingresé una queja ante la comisión nacional de los derechos humanos en contra de usted y en contra del senador José María Martínez por la instalación de la comisión de la familia y desarrollo humano senador sería interesante que usted pudiera recibir de mano de quienes ingresamos esta queja la misma si quiere acercarse senador voy a leer la carta que le escribí y que le entregué a todos los coordinadores ojalá que pueda ser motivo de contestación de esa carta que hoy en este momento hago pública senador jorge luis preciado presidente de la junta de coordinación política del senado de la república presente me dirijo a usted con motivo a su intervención en la instalación de la comisión ordinaria de la familia y desarrollo humano el 12 de junio pasado su posterior conferencia de prensa así como lo mencionado también en la instalación de la referida comisión por el senador jose maría martínez martínez presidenta la misma que pertenece a su grupo parlamentario del partido acción nacional del cual también usted es coordinador el artículo 49 de la constitución política de los estados unidos mexicanos establece que la federación se divide para su ejercicio en tres poderes el legislativo el ejecutivo y el judicial la norma fundamental y fundacional que rige al senado como parte del poder legislativo es nuestra constitución destaco por su relevancia en este asunto que provoca mi comunicación los artículos primero y cuarto constitucional el título tercero de la ley orgánica del congreso general de los estados unidos mexicanos determina en su artículo 85 la potestad del senado de contar con comisiones ordinarias y especiales para el cumplimiento de sus funciones parlamentarias en la argumentación que motiva a la creación de la comisión de familia y desarrollo humano no se señala que se promoverán acciones para fomentar un solo modelo familiar y combatir aquellos que no se ajusten a este tampoco se determina que sus trabajos estarán dirigidos a actividades en contra del aborto o de la interrupción legal del embarazo por tanto resulta sorpresivas y realmente preocupantes tanto sus declaraciones como las del senador Martínez Martínez pues pareciera como si se tratara de la creación de una comisión de la iglesia católica conservadora ultra conservadora y no de una comisión legislativa inscrita en un estado laico propio de nuestra nación es indispensable recordar también lo señalado en los artículos 40 y 130 de nuestra constitución que describen puntualmente la separación del estado con las iglesias es un fundamento rector del estado mexicano conviene recordar señor senador preciado que todas las personas deben gozar desde que nacen de todos sus derechos estos derechos son reconocidos a todas las personas por el solo hecho de serlo son los derechos humanos en la hermenéutica de los derechos humanos por cierto también inscrita desde junio de 2011 en nuestra constitución se enfatiza que el estado no puede menoscabarlos limitarlos o anularlos su obligación es promoverlos respetarlos protegerlos y garantizarlos es importante enfatizarle que el estado solo puede regular como va a concretar las garantías que aseguren estos derechos uno de los principios rectores de estos derechos es el de la no discriminación que señala que ninguna persona puede ser discriminada en razón de su género preferencias sexuales en estado civil o cualquier otra se establece también en el capítulo primero en el capítulo primero del título primero de nuestra constitución que toda persona tiene derecho a decidir sobre el número y espaciamiento de sus hijos e hijas de manera libre responsable e informada se enfatiza en la importancia para la sociedad la protección familiar como espacio primordial de desarrollo en función del interés superior de la niñez hago enunciados de la sentencia de la corte interamericana de derechos humanos de manera muy puntual destaco el caso Atala Rifo y niñas versus chile que además plantea lo que señala la convención americana de derechos humanos respecto de que no se encuentra determinado un concepto cerrado de familia ni mucho menos se protege un modelo tradicional de la misma sigo y me salto párrafos se los voy a hacer llegar pero esta parte no tiene desperdicio si me permiten me indiga me indigna por lo menos y por decir lo menos que usted senador senador preciado nos considera las mujeres como un vehículo cuasi incubadoras sustantivo cosificador y peyorativo que denota una falta de respeto a nosotras las mujeres debo recordarle que no somos objetos somos sujetas de derechos le recuerdo los tratados internacionales en la misma todo lo que ha determinado el comité de la convención para eliminación de todas las formas de discriminación respecto a los abortos ilegales y la falta de servicios apropiados en materia del control de la natalidad y por supuesto también le enfatizo que es inconcebible que se señale como una moda o una tendencia entre comillas los acuerdos y los tratados del derecho internacional de los derechos humanos que México ha aprobado porque son por cierto el fundamento esencial que hemos impulsado en nuestra constitución en las leyes secundarias y por supuesto también en las políticas y acciones gubernamentales finalmente le recuerdo que la libertad de pensamiento de conciencia y de credo también son derechos humanos reconocerlos fue resultado de luchas emprendidas siglos atrás por quienes fueron víctimas de persecuciones genocidas por tener un credo religioso por tener un tipo de pensamiento justamente por tener determinada creencia tener incluso no tener religión de ahí que sea uno de los preceptos fundamentales de la declaración universal de los derechos humanos que surge después después de la segunda guerra mundial al final le estoy pidiendo un llamado respetuoso observar con claridad desde la junta de coordinación política del senado las atribuciones explícitas de la referida comisión y al señor senador le estoy pidiendo que como titular de la jucopa garantice que no se presenten porque esa es su obligación no se presenten conductas cercanas al fascismo eso es verdaderamente preocupante esperamos su respuesta todos quienes estamos aquí y que representamos solamente alguna voz gracias me permito leerles la última parte de la queja que se ingresó hoy por la madrugada por parte de mi familia mi esposa mi hija y mi hijo ante la comisión nacional de los derechos humanos y que fue recibida queda claro que el motivo de la creación de la comisión de la familia y el desarrollo humano incluye entre sus objetivos el combatir con formaciones familiares que no se ajusten a la familia nuclear tradicional además legislar desde una comisión que hace actos de autoridad para negar el derecho de las familias a acceder a la reproducción asistida como ya se ha intentado repetidamente por parte de las bancadas del pan en ambas cámaras del congreso de la unión el método que nuestra familia utilizó para poder acceder a la maternidad legislar en contra de los derechos reproductivos de las mujeres no obstante de lo expresado por la constitución los tratados internacionales de los que México es parte y lo determinado por la suprema corte de justicia de la nación los senadores y senadoras integrantes de la comisión deben entender que no somos una moda ni una tendencia somos familias conformadas desde la solidaridad la responsabilidad el respeto y la ayuda mutua pero sobre todo desde el más profundo y absoluto amor para con nuestras hijas e hijos las expresiones de los senadores son discriminatorias denigrantes y humillantes y mucho más cuando lo hacen desde una posición de poder y amparados con el fuero que les otorga la constitución pero son mucho más inaceptables e intolerables cuando además se utilizan recursos públicos que provienen de nuestros impuestos para crear entes públicos con el objeto de combatir las familias que hemos formado nosotras como cualquier madre o padre lo haría lucharemos contra todo aquel que intente denigrar nuestra familia menoscabar los derechos de nuestras hijas e hijos señalarlos como inferiores raros o imperfectos o responsables de la pérdida de los valores y el rescatamiento de la sociedad porque no lo somos así es como ingresamos esta queja hoy por la mañana y que lástima que se fue el senador porque él es fanático de los monitos y queríamos enseñarle que todas las conformaciones familiares también son familia y tenemos todos los derechos a lo mejor así podría entenderlo muchas gracias muy bien les va a hacer una pregunta Leticia Robles de si por favor Leticia buenas tardes senadora me queda claro que ustedes no están pugnando porque desaparezca una comisión del senado de la república pero si me gustaría saber senadora si desde su calidad como par de sus compañeros que integran esa comisión buscará que le expliquen por ejemplo su compañero Romero Lainas Lisbeth del PRI tengo entendido que Nifa Salinas ya renunció a esta comisión pero acercarse a ellos para preguntarles si ellos van a hacer contrapeso de lo que pueda proponer el presidente de la comisión muchas gracias bueno primero creo que es muy importante que no solamente la senadora y el senador al que tú hiciste referencia que forman parte de esta comisión puedan hacer contrapeso yo creo que todos los demás senadoras y senadores incluyendo los del propio grupo parlamentario de acción nacional tienen que hacer un contrapeso porque hay que garantizar que se cumpla la constitución nosotros estamos obligados a que se cumpla la constitución y me parece muy indispensable urgente necesario que la junta de coordinación política quienes tienen ahora el asunto de la comunicación formal que yo he dirigido y que está valada por ahora solamente estas familias y vamos a seguir haciendo más actos porque es importante conocerles que nos diga cuáles son las funciones de esa comisión si esa comisión está haciendo lo que dicen lo que expresaron estos dos señores el día de su instalación entonces francamente está violando la constitución y no debiera existir entonces es muy importante que nos precisen y claro todo el senado senadoras y senadores tenemos que ser contrapesos vigilantes es nuestra obligación no hay manera de rehuir esa responsabilidad de ser vigilantes con el cumplimiento de la constitución política de los Estados Unidos mexicanos una pregunta más de Víctor Mayen de Rumbo si Víctor son dos preguntas senadora una que tiene que ver con esto si solamente estas declaraciones del senador preciado van a quedar en una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos o también van a recurrir a la CONAPRE para que pueda sancionar o en algún momento emitir algún algún veredicto sobre si estas declaraciones fueron discriminatorias o no ya presentan la denuncia pero además van a ser muchas denuncias muchas quejas estas son las primeras sabemos que el movimiento las familias diversas que aglutina a centenas de familias están procediendo para en este caso exigir a la Comisión Nacional de Derechos Humanos que proceda conforme sus atribuciones y por supuesto la CONAPRE también senadora también preguntarle es válido traer una doctrina de partido al seno de una comisión y más que el presidente de esa comisión quiera quiera imponerla como norma y ley pues yo más que ver como una doctrina de un partido lo veo como la doctrina de un credo religioso me parece que eso si es muy grave aquí en el Senado de la República como una institución del Estado Mexicano tenemos que ser congruentes y enfáticamente definir con toda puntualidad que debemos que debemos ser garantes de la separación del Estado y de las iglesias entonces yo creo que los pensamientos filosóficos programáticos que pueda tener un partido político siempre que cumplan con la Constitución como señala el artículo 41 de la Constitución están cumpliendo con esa diversidad de ideas lo que yo veo es una clara connotación de ser una comisión más inscrita en un credo religioso ultraconservador que me parece le ha dejado en la historia de la humanidad estragos verdaderamente vergonzosos por las persecuciones que han emprendido finalmente senadora yo quiero preguntarle usted ha sido una de las promotoras de combatir el bullying en el país que me dé su opinión no sé si ya tuvo oportunidad de ver este video que se ha socializado en redes sociales donde dos estudiantes del colegio Viraflores y Americanos se enfrentan se lían a golpes incluso uno de ellos termina asfixiando al otro si Víctor ese es un tema bien importante estamos preparando un foro experto para darle puntualidad al tema yo quisiera que ese si me permites que lo abordáramos después para no meter un tema que no es el de ahora de nuestra preocupación y sabes sobre todo por respeto a las familias que nos acompañan me lo permites me das chance Víctor esa preocupación lo vemos más al ratito porque hay alguna opinión ¿sí? ya bueno les agradecemos todos y todas el habernos acompañado y por supuesto agradecemos a los medios de comunicación que hagan eco de todo lo que aquí observamos y por supuesto a nombre de todas y de todos seguimos en contacto porque seguimos caminando gracias gracias aplausos aplausos gracias 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 gracias